Ayúdala No la lleves, la contraria Por sus pies sobre la tierra, sin que apenas se dé cuenta Pero no quiebre sus alas, hoy teñidas de esperanzas Ayúdala Que yo existo, no le digas Es tu amante, es tu amiga, la elegiste libremente Mientras yo te sonreía, te alejabas de mi vida Y jamás dejes de amarla, en su mundo buscarás Si su estrella se ha perdido, roba otra y dásela Yo te ruego que la quieras, y la aceptes como es Es un astro, un celero, una lluvia hecha deseo por caer Ayúdala Ayúdala Pon un sol en su ventana Júrale que antes de ella El placer era una trampa Haz que brille en sus mejillas Miétele cuando le hablas Ayúdala Ayúdala Y no te separes de ella Ya no tiene veinte años Aunque hablando los pareja Sus ojeras maquilladas Son azules como el alba Jamás dejes de amarla Y en su mundo búscala Si su estrella se ha perdido Mata a otra y dásela Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como es Es un astro, un celero Una lluvia hecha deseo por caer Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como es Es un astro, un velero Una lluvia hecha deseo por caer Yo te ruego que la quieras Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como es Es un astro, un velero Una lluvia hecha deseo por caer Que rocks que te lligo que la «como» Ya se ve梅осс rojos, una lluvia hecha Se ha perdido o caer Que hay una enfermedad Dentro Y una lluvia hecha se lea